Ya estamos en el mes de septiembre y cada vez falta menos para que lleguen las fiestas patronales en honor a nuestra Virgen de Polco. Es por ello que pudimos dialogar con el señor José García, él es el presidente de la Comisión de la Iglesia de Nuestra Madre de Polco y él nos habla sobre los preparativos y algunas refacciones que se están haciendo en la Iglesia para poder recibir a todos los fieles que cada año se congregan en estas tradicionales fiestas de Polco. Así dialogamos con el señor José García. Bueno, señor José García, para que nos comente un poquito, ya estamos muy próximos a lo que van a ser las actividades y el comienzo de novena de la Virgen, ¿es así? Sí, 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 ya cuando nos damos cuenta ya vamos a estar en octubre, porque faltan 30 días más o menos para que ya empiece la novena. Muy bien, ¿qué día se estaría comenzando con la novena, José? El 2, el 2, el viernes 2, sería el inicio de la novena, donde van a participar como todos los años todas las comunidades. Con respecto a eso yo no puedo hablar mucho con la parte de la iglesia que la llevan de la parroquia, no sé, pero ustedes se pueden acercar por ahí después para que le den bien el cronograma y todo eso. Muy bien. En cuanto a las reparaciones del templo y demás, ¿ya se está trabajando sobre esto también, José? Sí, estamos trabajando, nos falta un poco de tiempo, pero creo que vamos a llegar con lo que necesitamos hacer. Y estamos entusiasmados, les cuento así, con el tema de la iluminación, porque el frente y el atrio y la iglesia, gracias a la buena predisposición del ingeniero Gochi y del ingeniero Duilo Castro, nos van a ceder los materiales para que cambiemos la iluminación del frente del santuario. Exacto. Más que importante esto para, digamos, para la iluminación, porque, digamos, va a ser todo con iluminación LED, van a trabajar la gente de esta empresa en ese sector, según lo que tenemos entendido, José, ¿no? Sí, sí. Ellos nos van a proveer los materiales, nosotros vamos a hacer la instalación, y si necesitamos ayuda, ellos nos han prometido que nos van a ayudar sin ningún tipo de problema. Muy bien. ¿Han estado realizando algún tipo de refacción, digamos, en el santuario? ¿Han tenido que trabajar sobre algún tipo de, digamos, de alleglos en ese sentido, José? No, no porque, digamos, que está bastante bien el santuario conservado, ¿no es cierto?, porque como se le van a hacer cosas permanentemente, solamente hemos puesto plantas, hemos puesto más plantas, pero bueno, eso se va a ver de acá a cuatro o cinco años, ¿no? Exacto. Entonces, se le ha ampliado la cocina, se le ha hecho un asador, en los baños, si estamos trabajando, porque los baños lamentablemente se rompen, se rompen los flotantes de las mochilas, se rompen los chicotes de los inodoros, todo eso hay que estar permanentemente, hay que estarlo solucionando. Así que este año se va a concesionar el salón junto con los baños, o sea que no va a ser privado, pero va a haber que aportar un cargo por el uso de los baños, porque si no, al estar más mantenidos los baños del santuario, toda la gente busca esos baños para utilizar, entonces se abarrota. Le hemos aumentado un tanque en el techo también, para que en lugar de que haya mil litros, haya mil quinientos litros, para que, como el uso es tan constante, no hay forma de que el tanque, digamos, se recupere, pero bueno, de esa manera ya va a ser, va a salir un poquito más. Exacto, y en este caso, por la gran concurrencia que ha tenido en estas, digamos, fiestas de invierno, se espera una cantidad bastante importante para lo que va a ser esta fiesta en octubre, José, ¿no? Sí, 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 seguro, seguro, siempre, Poico es muy convocante, ¿no es cierto? O sea que es una fiesta católica, pero bueno, mucha gente viene también para hacerse una especie de encuentro o reencontrarse con sus afectos, ¿no? O sea que es muy interesante. Exactamente. José, por último, que nos reitere el comienzo de la novena, para que la gente lo tenga en cuenta. Sí, el comienzo de la novena va a ser el 2, el 2 a las 7 de la tarde se va a empezar a regresar el rosario. Muy bien. Otra cosa que estamos tratando de terminar va a ser el tema de la media sombra del frente, que le vamos a hacer la forma de triángulo, ahora está plano, cuando ponemos la media sombra queda plano, lo vamos a hacer a dos aguas, por decirlo así, para que levante un poco la media sombra y se vea mejor el santuario, ¿no? Exacto. Un trabajo duro ese, pero bueno, hay que encararlo y encararlo.